En el original y en lo que es, en el fondo, una feliz secuela que recupera ese tono, tenía un color distinto, había esa vocación que siempre pasa como Boasiana, la realidad esta de los que la gente de Chicago lo que quería era aplicar a contextos urbanos el tipo de trabajo de campo, la etnografía de Boas en contextos, no sé menos, entre comillas, exóticos. Pero es justamente ese tipo de, digamos, ese aliento que en efecto da al libro un tono de película y tampoco eso es un demérito. Entonces, recuperar ese estilo en el que la acción ocupa un papel importante me parece que es el gran, no de los grandes méritos de los libros. Y luego también porque creo que es capaz de reflejar esa idea, el libro de Feisha, el rey y el libro de César y de Carlas, que es la idea esta de intercambios, en la que creo que va a la pena insistir, que es la de la idea de intersticio, la idea justamente de esas brechas, de esos canales que se abren entre estructuras sociales sólidas y que Durkheim ya había asociado a su manera con la anomia, pero que justamente es Treyser quien le da esa imagen justamente, digamos, de lo que hay entre.